menos el amor ferviente e incondicional, aunque en algunos casos nostálgico al cine a séptimo arte. En cuanto al ritmo, es trepidante, muy fluido, atrapa al lector y le acompaña en cada capítulo. Yo se la recomiendo totalmente porque les aseguro que van a disfrutar mucho con su lectura. El cine flamuntado, antología cinematográfica, colección bien, editada y publicada por la editorial Envuelta a Casa, de La Plata, en Argentina, va a gozar a partir de ahora de un privilegiado ranquel en la biblioteca radiofónica sonora, en, por supuesto, Letras Encadenadas. Buenas tardes, amigos y amigas internacionales oyentes, desde el Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata. Allí estamos esta tarde, María Ángeles y yo, por ese precioso lugar de esa hermosa ciudad de Argentina, y nos hemos encontrado con Massimiliano Curcio, del que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Y ahí vamos a tomar unos mates. Yo nunca he tomado unos mates, María Ángeles. ¿No estás tomando algunos? Sí, ¿y a qué sabes? Muy amargo para el de gusto. Muy amargo para el de gusto. Massimiliano, buenas tardes. Me alegro de encontrarte en el Parque Saavedra. ¿Qué tal estamos? Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Hola, María Ángeles. Muchas gracias por convocarme a vuestro programa. Muchas gracias a ti por haber escrito esta maravilla que es la antología cinematográfica bien. Bueno, muchísimas gracias. Está inmensa. Yo le digo, es inframentado. Y vamos, a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho. Mucho, mucho, mucho. Y te lo agradezco muchísimo. Es un gran honor estar compartiendo esta tarde con ustedes. Y para nosotros, igual. Bueno, ya te he dicho que concretamente, para mí, Robert De Niro actualmente es más actor en cuanto a versatilidad que Marlon Brando. O sea, Marlon Brando fue muy bueno, pero es que Robert De Niro en la comedia lo borra. Y te hablo, el padre de la novia con Diane Keaton, por ejemplo. O sea, aparte después en sus papeles de cazador, etcétera, 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 etcétera. O sea, para mí, pero es mi opinión. Dime. Sabés, Miguel, que durante la introducción salía bastante entrecortado. Me costaba poder escucharte algo entendí que mencionabas acerca de la comparación entre las carreras de Robert De Niro y de Marlon Brando. A mí lo que me gustaría hacerte hincapié es que, en lo personal, existen varios paralelos en la trayectoria de estos dos gigantes de la gran pantalla. Porque podríamos mencionar a Robert De Niro como un heredero de Marlon Brando, en tanto y en cuanto ambos poseen la formación actoral del método Stanislavski, del famoso Actor Studio, ¿verdad? Le conozco. Y, siendo los intérpretes, podríamos acordar que han brindado actuaciones poderosas, camaleónicas, convirtiéndose ambos en símbolos de su respectiva generación. Si bien, si tuviéramos que hacer una comparación, en el caso de Marlon Brando, llegado a sus años de madurez, comenzó a espaciar cada vez más sus interpretaciones en la gran pantalla. Y en el caso de Robert De Niro, todo lo contrario. Se volcó hacia una magnitud muy prolífica de títulos, algunos de calidad cuestionable. Pero lo interesante, lo interesante es que, y paradójico también, si tú te fijas, ambos han interpretado, en diferentes momentos de su vida, al personaje de Vito Corleone. Al que Marlon Brando compone en el Padrino 1. Exacto, exacto. En el Padrino 2, Robert De Niro realiza, digamos, en forma retrospectiva, la vida de un Vito Corleone joven. Y no es un dato menor tampoco mencionar, no sé si tú lo recordarás, que en un crepuscular final de su carrera, Marlon Brando aparecería por última vez en la gran pantalla junto a Robert De Niro, en una película que se llamó La Cuenta Final. Yo eso no recuerdo, no me acuerdo, porque yo el destino es ser lo que sé, vamos, y no lo mucho. Podría decirse que el destino finalmente terminó uniéndolos 40 años después de aquel papel que compartieron sin compartir, por supuesto, pantalla. Y estamos hablando de dos sagas distintas, porque Padrino 1 o Padrino Parte 2. Pero se encontraron formalmente en el final de la carrera de Marlon Brando. Y también podríamos sumar, por qué no, hablando de herencias, otro eslabón a este análisis, si consideramos a Leonardo DiCaprio como un heredero natural contemporáneo de lo que fue en su momento Robert De Niro. Uff, yo hay, para mí, Robert De Niro es mucho Robert De Niro. Yo a Caprio debía en Titanic y en otra que hacía de Marcelo de Wall Street, y en fin, yo, para mi opinión, porque como decimos aquí en España, sobre gustos, colores, yo me quedo con Robert. Robert es, uff, es que verle concretamente en el Padre a Novia con Haciendo Ray, con una lamusa de Woody Allen, Diane Quito, o verle en el Cazador, o verle concretamente como Al Capone en Los Intocables de Leonel. En Los Intocables de Ray and the Padre. Uff, uff, uff. No, no sé, ¿eh? En todas formas, ¿eh? Yo, de luego, yo me quedo con Robert, personalmente, para mí, ¿eh? No, yo también, yo también, sin duda, pero yo me refería a la sociedad que estableció Leonardo DiCaprio con Martin Scorsese, me hizo acordar mucho a la sociedad que estableció De Niro con Scorsese allá en los años 70 con Taxi Driver. Taxi Driver, efectivamente, sí, sí. Bueno, que vamos a ir con la primera pausa mientras seguimos tomando mates, ahí desde aquí, del Parque Saavedra de la bellísima ciudad de La Plata.